Buenas tardes, Minel. Engalanando aquí premios. Y la verdad que lo dije mucho, porque me siento de mucha manja y me tocaba andar talonando la vida duro todos los días, con mi ayuda mucho con ella y ahorita estoy, pues así no me cargo al fin de todo este tema de acuérdate. ¿Qué era lo que me gustaba de Guantan? ¿Cómo te conociste a Año con el coilo con todos los manos del equipo? Pues bien, la verdad es que yo creo que lo importante es equilibrar y saber si va a ser los ciclos, saber abrir nuevos y el trabajo pues gracias a nuestro grupo público. Terminamos Ahorita al Aire con el Cielo de los Cielos, propuesta de Nueva Series para el próximo año con la planeación de un nuevo disco que vamos a hacer en el video del Uruguay y queremos expandirlos para la primera vez. ¿Nos puedes compartir más detalles sobre la serie y la música? El Señor de los Cielos, tú viajas mucho, claramente, ¿a qué ideas de sentada has tomado también para que no pasen o que le pasó algún acto fácilmente en esta serie? Pues bien, pues ¿qué te digo? Mira, pues tú tienes que comunicarse a Dios y obviamente no arriesgarte ya tanto y todos los días comunicarse a Dios y pedir que nos mande muchos años. ¿Y si terminamos un año? ¿Qué propósitos tienes para el 2020? Pues tener paz y poder estar en el negocio de que se convirtió. Creo que se convirtió en la idea de expandirse, que se convierten muchos de las opciones de mis prendas, mis paja, ya me estoy sabiendo ya hacer un formato porque esta año no tuve tiempo para hacer una actividad de la idea del teatro. y dos obras de teatro y los son ¿Repites con Horacio Palencia como compositor? Sí, con Horacio Valencia, sí, me llevo un par de temas y también estamos ahí con varios compositores y directores, gente muy importante. ¿Qué opinas del lanzamiento de África Zavala, regional mexicano? ¿Cómo? África. ¿El lanzamiento de África Zavala, regional mexicano? ¿Qué tiene? ¿Qué opinas del lanzamiento de África Zavala como cantante de la ciudad? Bueno, bueno, pues ojalá que le vaya bien. Yo creo que en este negocio todos tenemos el derecho de probar suerte y de hacer lo que soñamos y lo que nos gusta.